¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias, soy reportero de Contrapunto Noticias. Esta es mi columna denominada Estatus Policiaco. El Día Internacional del Policía se celebra cada año el 2 de enero desde 1932. Se trata de un día en el que se reconoce el trabajo que realizan, además de que se honran a todos aquellos que murieron en el cumplimiento de su deber. Su origen data de un enfrentamiento en un penal de Tampico, Tamaulipas, el 2 de enero de 1927, donde muchos policías murieron, aunque comenzó a celebrarse cinco años después gracias a las gestiones de uno de los sobrevivientes, primero bajo el nombre del Día del Gendarme y luego fue cambiado al Día del Policía Internacional, pues comenzó a celebrarse en otros países. Desde 1992 se instituyó en la Ciudad de México el Día del Policía, el cual se conmemora cada 22 de diciembre, pero en Cancún ni en diciembre ni en enero hubo celebración para los policías y de acuerdo con los propios elementos, este es el segundo año consecutivo que no se les festeja. Hay que recordar que durante el 2017, además de varias protestas policíacas por falta de equipo, por la homologación de salarios o por el tema del beneficio económico del fortalecimiento para la seguridad de los municipios, el famoso Fortasec, también fueron asesinados al menos cinco policías preventivos y otros más resultaron lesionados en ataques por parte de la delincuencia organizada, lo que desde luego provocó el enfado de los guardianes del orden, pues se sienten desprotegidos, menospreciados y desde luego olvidados. Sabemos que el año que acaba de concluir ha sido el más violento en la historia de Cancún, sabemos que hay elementos policíacos de todos los niveles de gobierno involucrados con el crimen organizado, también sabemos que los policías que hay son insuficientes para garantizar la seguridad de un lugar como Cancún, pero tampoco es motivo para dejar de lado una fecha que seguramente para ellos es muy importante. Apenas el 8 de enero, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, aquí en Benito Juárez, realizó un reconocimiento por la trayectoria policial de algunos elementos, aunque lo hicieron en la explanada de la corporación y durante el homenaje a la bandera que hacen todos los lunes. Ahí, el jefe policíaco Darwin Puck Acosta entregó reconocimientos a 22 elementos, según sus palabras, a manera de motivación, algo que desde luego es insuficiente o parecer insuficiente para personas que todos los días ponen en riesgo sus vidas a fin de garantizar o por lo menos intentar garantizar la seguridad de su ciudad. Si bien un festejo, un desayuno, una comida o lo que sea tampoco sería suficiente para reconocer su labor, al menos es un estímulo, es una sensación de que son tomados en cuenta, pero en estos últimos dos años ni siquiera las autoridades se tomaron la molestia de decirles los motivos por los cuales no habría celebración. Y me pregunto, ¿o será que de plano por la situación en materia de seguridad que atraviesa el destino no hay nada que festejar? Donde sí hubo festejo fue en Isla Mujeres, pues se anunció un 14.5% de incremento salarial o en Felipe Carrillo Puerto, donde hubo también la mención de un ligero aumento en la paga de los elementos durante la celebración del Día del Policía, pero en Cancún los gendarmes pasaron literalmente inadvertidos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!